Algo bien En mi cuello traigo un collar LV El chiste es que el porte se me note Vamos bien Ya no soy el morro jodido que un día yo llegue a ser Cargo los de cien, Plaguer y Tarmes Me gusta andar combinado la vida Gozando morras a mi lado Cargo un buen cuernón que sea dorado Pa' andar flacozón En la vida que yo ando no andamos jugando Andamos bien armados con el equipón Traemos protección Tienen capuchados para la ocasión Que si cambié Tal vez es cierto pero que le voy a hacer Si el mejor soy ya lo comprobé El puesto obtenido yo me lo gané Gracias a mi esfuerzo logré Yoan LZ viejones Representando Aguascalientes Algo bien o qué Te puedo dar a tu papá No compa yoan Me vieron En un antro cargando un buen fajón Portando una glock polvo del mejor Soy mamón Soy mamón Porque la gente un día a mi mal me trató Ahora soy cabrón Y a las traicioneros fuego yo les doy Se me miran patrullando Se me miran patrullando Los radios sonando Vienen los contrarios No la pensamos A darle fuego Cuidar el terreno Esa es mi labor Siempre he sido respetado El más codiciado Así me llamaron Por tener huevos Hacer negocios Camino en lo chueco Y no me arrepiento Que así cambié Tal vez es cierto Pero qué le voy a hacer Si el mejor soy Ya lo comprobé El puesto obtenido Yo me lo gané Gracias a mi esfuerzo logré Gracias a mi esfuerzo logré Puro peso pluma viejones Menti ya había dicho que lo superé No contaba con que el destino Te puso enfrente Y yo te volví a ver Eres lo más bello Y eso es lo que sé Y la encontré Esa mujer Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar Y tú nunca vas a encontrar En ninguna pared Porque el cariño Que siempre te daba Nadie sabrá darte Tomaremos Unos brandon y un tequilito Unas copas de vino Y vemos Si en la cama Y hacemos lo que queremos Conocernos Y después Y después Y después Luego Unos besos Pa' entrar en calor De una rolita Ya nos la ponemos Me gusta Cuando recorres Todo mi cuerpo Muy, muy lento Y a su tiempo Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Pero te conozco Y se nota Además Que te mueres Por verme Tú sabes Muy bien Que yo traté De hacerte feliz Todo el tiempo Pero ahora Me toca Solamente Quedar Como un recuerdo Sé muy bien Que dices Que me odias A toda la gente Que también Extrañas Las veces Que te recorre A todo el cuerpo Amor como el mío Nunca vas a encontrar En ninguna parte Pero ahora Me toca Solamente Quedar Como un recuerdo La primera vez Que nos vimos Te mirabas Muy contenta Junto a ti Creo que estaré yo Traje de baño azul Te movías lento Te enamoró Por puro amor Con amigas Y vas a tu día Siempre la más bella Y ese estilo Más bonita Todavía Piernas largas Tu cinturita Domina Y no olvido Sus ojos Estuve recordando Las veces Que te hice a mí Y cuando llegaba De sorpresa A tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar En ninguna parte Porque el cariño Que siempre te daba Nadie sabrá darte No solo No solo Algunas Piernas magníficas